Una nueva experiencia en tecnología e innovación se vivió el pasado 26 de octubre al norte de la capital colombiana en el cóctel de lanzamiento del nuevo centro de mácula del doctor Gustavo Alvira. El nuevo centro de mácula es el primero en América Latina que se enfoca en el diagnóstico tratamiento de enfermedades de la retina y la mácula. Cuenta además con el láser navilas amarillo y el OCT de Heidelberg, un departamento de baja visión y una óptica especializada entre otros. A la celebración asistieron diferentes especialistas oftalmólogos y optómetras quienes disfrutaron de la presentación de las instalaciones y una charla que realizó el doctor Alvira. Este evento además contó con todo el apoyo de la compañía OFTA. El OCT Heidelberg OCT2 nos permite hacer una evaluación con dos tipos de profundidad hacia la retina. Uno es el OCT que nos permite hacer cortes transversales para lo cual se utiliza el multicolor y como vemos en esta diapositiva el multicolor nos permite hacer cortes transversales con la reflectancia infrarroja. Estamos a nivel del epitelio pigmentario con la reflectancia verde, estamos a nivel vascular y la azul estamos a nivel de la membrana limitante interna. Esto que nos permite saber exactamente en qué estadio está la enfermedad y cuál es la capa que está más comprometida para así definir un diagnóstico.